Hoy le tenemos de invitar a Jessica Noel, así que bienvenida Jessica. Hola, ¿cómo están chicos? Gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar acá. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias por venir, porque la verdad que sos un ícono importante de lo que nosotros fomentamos en este programa, que es la actividad física. Muy bien. ¿Sí? Porque estás trabajando como personal trainer. Como personal trainer. Bien, lo que queremos saber es Jessica, ¿cómo surgió esto de trabajar como personal trainer? Bueno, en el 2014 me recibí de personal trainer en la Universidad Americana de Buenos Aires y empecé a trabajar en diferentes gimnasios acá de Posadas. En el gimnasio de Horacio Melo, que le mando un beso grande. Actualmente estoy trabajando en Smart Fitness, en el gimnasio de Verónica Rochale, que también ahí va otro beso. Y bueno, pasé por muchos gimnasios de Posadas y ahora finalmente estoy por abrir el mío. Qué bueno, sí, estamos ahí. Está en los detalles finales de la inauguración de su gimnasio, que se llama UNIFIT. Muy bien, sí, buenísimo. Así que de paso esperamos al chivo y le invitamos a toda la gente que quiera ir y bueno, ser parte de este nuevo proyecto. Están todos invitados. Así es. Bueno, contame, Jessica, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo es tu plan de trabajo? Bueno, yo trabajo con una nutricionista, que es la que hace las dietas a mis alumnos, porque yo pienso que hacer actividad física sin una guía de nutrición por ahí no tiene los mismos resultados que buscan mis alumnos. Yo trabajo con objetivos. Entonces hay chicas que quieren aumentar masa muscular, hay otras chicas que quieren bajar la grasa del cuerpo. Entonces le mando a una nutricionista para que le haga una dieta específica. Entonces trabajamos codo a codo. Exacto. Y si por ahí tienen algún dolor, también trabajo con un guineciolo, somos un equipo. Somos como un trípode. Muy bien. O sea, hacen un trabajo interdisciplinario donde cada uno de su ámbito aporta algo. Así es. ¿Alguna persona que quiere empezar a hacer actividad física, se tiene que hacer algunos estudios antes, tiene que visitar al médico, en qué condiciones tiene que estar? Sí. Siempre cuando viene una persona a entrenar conmigo, yo le pido que sea electrocardiograma, margometría, los estudios básicos del corazón y el alta médica sí o sí. Una vez que empieza, hay siempre que uno dice, al otro día me dolió todo. ¿Qué significa eso? ¿Que está bien la intensidad? ¿Cómo trabaja? En realidad, cuando el músculo se empieza a activar, siempre va a doler un poquito porque está como reposo, está en descanso. Entonces, cuando empezamos a hacer actividad física, por más que sea leve, porque al principio, obviamente, cuando viene a entrenar conmigo, le hago ejercicios básicos, muy pocas repeticiones para que justamente no le duela todo el otro día y pueda venir de nuevo. Mirá, ahí es justo una imagen que tenemos a Jessica cuando estaba compitiendo fitness. Ah, sí, sí. Cuarto puesto. Bien, ahí bien. Bueno, vamos a tocar el tema del fitness, cuando vos trabajas. ¿Cómo es el plan de trabajo, Jessica, por experiencia propia? Ajá, cuando estoy entrenando a una chica fitness, cuando me entreno yo, es muy sacrificada. La rutina es muy sacrificada, por ahí hay que hacer muchas concesiones en la dieta, sobre todo. Y son bastantes horas de entrenamiento, hay que dedicarse mucho. Yo entrenaba doble tubo, por ejemplo. Hay que tener distintas etapas en entrenamiento, ¿sí? Sí. Uno, si bien se alimenta bien, pero en la etapa de competencia, cuando estás llegando a la competencia. Ajá. ¿Cuánto dura una etapa? ¿De definición o una etapa donde...? Y bueno, yo la hice en 10 días, porque yo tengo papá médico, entonces por ahí no me dejaba que yo la haga tan estricta la dieta, entonces solamente definía en 10 días. Lo que me acostumbrado no le hace bien a ese tipo de dieta. Yo soy deportista, a mí no me afecta tanto, digamos. Claro, como venís con un metabolismo alto, digamos, por el entrenamiento, eso te permite hacer una dieta hipocalórica y bajar rápidamente el peso o sacarte el porcentaje de graso. Sí, bajar. No, porcentaje de graso no, más que nada líquido del cuerpo. Líquido, líquido. Sí. Perdés mucho líquido esos 10 días, perdés muchísimo líquido. Y te definís, digamos. Y te definís. Se ven más los músculos. Claro, se ven más los músculos. Sí, el músculo se pega a la piel. Eso es como una etapa en el fitness. Sí, antes de la competencia. Antes de la competencia. Sí, es lo que yo le explico siempre a mis alumnos, que el peso que yo tengo en competencia no es un peso real, que no se puede mantener en el tiempo. Yo competí con 58 kilos. Claro. Por eso digo, la gente no anda por el mundo. Y tengo 1 metro 75, o sea, es muy bajo. Sí. Sí, sí, no anda por el mundo definida. No, no, no. Ojalá que la haga. No pueda mantener ese cuerpo todo el año. Yo también quiero mantener ese cuerpo todo el año, pero no se puede, no es real. Es de competencia. Exactamente, justamente ahí están las imágenes donde mostraba esto anteriormente. Justamente ahí es donde ella está probando con ella un plan dietario, ¿sí? Ah, sí, sí, sí. ¿Dónde? Estoy en un desafío para bajar de peso. Subí 9 kilos en 3 meses, dejé de entrenar y empecé a comer más. No mal, pero más. Mi nutricionista me hizo una dieta que hacía que yo coma, por ejemplo, más porciones, más platos, repita más veces, pero sana. Sí. ¿Se van midiendo la composición corporal mientras que aumentás de peso? Sí. O sea, ¿sabés qué cantidad de grasa? Sí, ella me mide. Ella me hace el estudio y me mide cuánto de grasa bajo y cuánto de músculo subo durante todos estos meses. ¿Qué método utiliza? ¿Cómo es el plieo cutáneo? Sí, sí, los plieos y las mediciones, las dos. Ah, las dos. Sí, sí, sí. Es bien completo. Bien, buenísimo. Ahora te pregunto, ¿a qué es la persona que quiere empezar a hacer fitness? Ajá. Ya que por la experiencia. Ya que por tu experiencia. ¿Cómo vos te acercaste al fitness, a ese deporte que es tan exigente, no? Y porque yo desde a los 16 años empecé a salir con un chico fisiculturista y me llevó por ese camino y nunca me hago. Te llevó por ahí. Básicamente. Sí, sí. Entonces, bueno, él era muy fanático del fitness y yo al principio era muy chica y por ahí no le seguía tanto la onda, pero después de más grande dije, no, bueno, el fitness es lo mío y empecé. Ay, buenísimo. Pero tiene su sacrificio. Sí, es muy sacrificado. Muy sacrificado. Sí, yo cuando, ahora tengo una chica, se llama Vera Ollado, que ahí hay una foto de ella de antes y después, que ella quiere competir ahora a fin de año. Ahí están las comparaciones de tus alumnas. Ah, sí, esa es Lore, una alumna mía. Es como el anti y el después, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es un cambio que se hizo en cuatro meses, por ejemplo. Bueno, eso es un grupo que tengo a la mañana. Siempre, siempre van acompañados de una dieta. Sí, una dieta chica. Sí, sí, sí. Bueno, esa chica también cuatro meses de entrenamiento y bajó seis kilos. Bueno, ella es Vera Ollado, que quiere hacer fitness ahora, que está empezando a, está incursionando en el mundo fitness. Entonces, ese es el anti y el después de ella, ahí estoy yo, hoy, a la mañana, a las seis de la mañana. Hola, Héctor, hay unos videítos, si podés mandar, de Jessica, que cortitos, pero están buenos, donde está entrenando. Sí, que están buenos. Encima, tu nuevo gimnasio está ahí en la vereda de la costanera. En la costanera. Ahí, en la costanera. Ahí, en el río, prácticamente. Hermosa vista, ¿no? Hermosa vista. Primer tramo de la costanera, sí. ¿Cuánto dura aproximadamente una rutina de entrenamientos? Y, bueno, depende, porque si está empezando recién, 45 minutos, una hora, una hora quince, depende. Va a variar. Aquí tenés a Jessica, mirá dónde está en el balcón. Ah, sí, esa es mi gimnasio, amigo. Sí, está ahí. Unifit. Exactamente, mirá. También fue día de la mañana. Eso fue día de la mañana. Pero todo reciente. Le digo, Jessica, mándame un videíto. Sí, sí, sí. Está muy bueno. Me gusta mucho filmarme haciendo las rutinas, porque también me corrijo a mí misma, exactamente, yo soy partidaria de las filmaciones, de las imágenes, de las fotos, porque creo que con eso vos vas viendo la evolución de las personas, de tus alumnos, entonces está muy bueno, aunque algunos por ahí critican un poco, pero la verdad que no hacemos caso omiso, porque en realidad es lo que nos queremos mucho, por eso justamente hacemos el trabajo de lo que es estético también. Así es, así es, porque las críticas están siempre, hay que hacer oídos sordos y seguir adelante. Mandarle un besito a todos. Sí, con una hora de entrenamiento por día es suficiente, ¿no? Sí, sí, depende para qué, digamos. Si estás buscando ganar masa muscular, por ahí hasta 45 minutos está bueno, porque hacés un entrenamiento fuerte y ya sirve también. Y en la etapa de definición, digamos, ¿priorizan los ejercicios aeróbicos? Y sí. ¿Y los esfuerzos se dejan a un lado? No, en realidad es mitad y mitad, pero por ahí yo bajo un poco la carga, porque como yo soy bikini fitness y a mí me piden estar flaca para la competencia, entonces por ahí no puedo estar tan definida y bajo los pesos. Y por ahí hago más repeticiones con poco peso. Exactamente, poca repetición voy a cargar. Para la parte de definición. Claro, porque yo no, tú viste que hay diferentes estilos de fitness, yo soy bikini fitness, sería como una modelo fitness, digamos. Ah, no, no, no sabía. Claro, después están las chicas wellness, por ejemplo, que tienen la cintura chiquitita y las piernas más grandes, la cola más grande. Son diferentes tipos de categorías. Según el biotipo, generalmente cuando vos te vas a hacer fitness, el que te instruye. ¿En qué biotipo entraría? Bikini, bikini, claro, bikini. Bueno, entonces lo podés entrenar para que sea bikini fitness. No, que te iba a decir, no, justamente hablábamos con un entrenador que depende del biotipo de la persona, generalmente es más fácil, según la conceptura, es más fácil llegar y hacerle un plan de entrenamiento, ¿me entendés? Entonces, por eso, vos ves el biotipo de la persona. Así es, ectomorfo, mesomorfo, endomorfo, yo miro lo mismo. Exactamente, entonces vos mirás y es mucho más fácil, ¿para qué vas a estar con una flaquita que nunca la vas a hacer con más plan de entrenamiento? Bikini, bikini. Exacto, ¿para qué a una chica que tiene una conceptura delgada y que se mata en el gimnasio y no hay forma de hacer una... De aumentar masa muscular porque es cierto. No va a aumentar nunca porque tiene ya genéticamente el físico así. Sí, entonces por eso es que cada... si el instructor o el entrenador es inteligente, no va a luchar contra la naturaleza. Se puede mejorar, se puede mejorar, se puede mejorar un poquito, pero no tanto. Sí, se puede mejorar muchísimo porque yo tengo chicas que son muy, muy delgadas que ahora, por ejemplo, tienen mucho más masa muscular que lo que tenía cuando empezaron. Yo aparte las mido también en el gimnasio. Claro, cambiar la composición corporal es difícil. Sí, es difícil. Una chica muy delgada, según el biotipo, es donde vos tenés que afirmarte y ahí sí llevarla a la competencia del Bikini, pero de acuerdo a su biotipo. Claro, es cierto, es verdad. ¿Cualquiera puede empezar a hacer fitness en general o tiene que tener alguna característica? Sí, tiene que tener ganas. ¿Ganas? Tiene que tener voluntad, ganas, es muy sacrificado, sí, es un desafío, es desafiarte. Cualquier persona lo puede hacer. ¿Y cuándo vienen las próximas competencias así? Y ahora en noviembre me parece que hay una en posadas. ¿Ustedes se preparan para esa o...? Nos vamos a Buenos Aires. Bien. Mira, qué lindo, mira, qué lindo. Es la idea, digamos, si nos da presupuesto, nos vamos para Buenos Aires. ¿Recordame dónde era el gimnasio? Sí, primer tramo de la Costanera, donde era Peppers, arriba de Fredo, no sé, Eugenio Ramírez es la dirección exacta, no me acuerdo el número, pero estamos ahí, primer tramo de la Costanera. Está muy bueno el lugar ubicado. Bueno, a Césica lo vamos a ir trayendo en diferentes programas porque nos vas a traer algunas perlitas de actividad, de algunas correcciones de ejercicios que la verdad que nos gusta mucho, justamente porque ella filma, bueno, anticipamos a la teleaudiencia de Canal 6 que vamos a hacer un seguimiento constante y sobre todo por tu plan de entrenamiento personal. Ah, sí, llevo, estoy en el día número 50 de mi desafío de bajar de peso. Ah, bien. Así que fíjate, ella está probando por sí. Ya, que es 6 kilos. ¿6 kilos? Sí. ¿En cuánto tiempo? En 50 días. 50 días, no, no, muchísimo. Sí. Pero va bien controlado. Ahí está, mirá, las imágenes, ahí están justamente las fotos. 2, bueno, ella misma está haciendo un plan sobre eso. Yo subí de peso para poder demostrarle a toda la audiencia que no importa que uno sea fitness o tenga buen físico, si uno deja de entrenar y empieza a comer de más, va a subir de peso inevitablemente, pero que después se puede bajar con mucha constancia, disciplina. Y siempre haciendo actividad física. Siempre haciendo actividad física. Y cuidándose un poquitito en las comidas, ¿no? Es lo que nosotros acá es nuestro... Los barones también, ¿eh? Sí, sí, pero todavía no tuve la oportunidad de entrenar a ningún barón. Bueno, hasta ahora solo, chicas. Bueno, la verdad que te agradecemos, Jessica, por haber venido en este pequeño bloque, pero que la información es importantísima para la gente que nos está mirando. Y bueno, esperamos contar con tu presencia en futuros programas donde, como le dije a la teleaudiencia, vamos a tener pequeños videos de ejercicio, de correcciones, cómo deben hacerse, ¿sí? Entonces, estaría muy bueno que siga viniendo. Y bueno, te esperamos en cualquier momento, así que... Buenísima, muchas gracias. Y voy a venir, me sentí muy a gusto, así que... Bueno, gracias a vos por, bueno, por estar presente. Y bueno, por, yo siempre digo, por ser parte de la gran familia de las personas que queremos combatir sobre los factores de riesgo y que queremos que la gente haga actividad física. Que haga deportes, que vaya a gimnasio, clubes, etcétera, etcétera. Pero que haga actividad, ¿sí? Sí, sí, como yo siempre digo, querés ser más feliz, hacé actividad física. Ese es el estroga, quedó pegado bien. Endorfinas gratis, ¿no? Sí, claro, por supuesto. No hay nada que te haga más feliz que un buen entrenamiento. Exactamente. Y temprano, sobre todo. Sí, a las 5 de la mañana, espero a todos.